¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Miramos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Los torcedores se enloquecen porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Gracias! 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 Y ahora en la alineación de Venezuela... ¡Arrancó el encuentro! Venezuela contra Brasil. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Más hacia atrás al arquero. Balón largo por arriba. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Gabriel Magaláez. La saca fuerte hacia arriba. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Gabriel Magaláez. Danilo. Aquí está Bruno Guimaraes. Lo vio bien, busca el pase. Danilo. La recibe abierta. Está atento y corta. Sí, excelente anticipo. Danilo. Siempre importante, colaborando en ataque. Devuelve la pelota al medio. Se miden, se estudian, pero no se lastiman. Abre muy bien la defensa con este pase. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, le gusta encarar. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. Sin goles, sin llegada, sin idea, de lo más aburrido que vi últimamente. Bruno Guimaraes. Marquinhos. Danilo. Richarlison. Recibe con peligro. Y arranca la contra. Gana la pelota con oficio. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo. Buen corte. Excelente. Qué contra tienen, por favor. Neymar. Y la pelota. Qué calidad. Qué bien lo vio. Atención. Le va a pegar. Intenta alejar el peligro de su área. No. Muy flojo el pase. Vio el desmarque. Atención. Qué bien. Le dio el pase. Corte providencial. Gabriel Magaláes. Estamos en la media hora de juego. Se la saca de encima. Vierde en la pelota. Y es lógico. Cuando tocas por tocar tan lejos del arco rival, la tenencia resulta intrascendente. Mucha precisión. Ahora con esos pases. Saca el pelotazo para los delanteros. Gabriel Magaláes. Aquí está Bruno Guimaraes. Danilo. Ahora me pregunto. ¿De qué le sirve mantener la pelota en la mitad de la cancha? Si ni siquiera intentan avanzar. Un poco de ambición, muchachos. Para adelante. Vamos. ¿Alguno va a ser el gol? ¿O nos iremos 0 a 0 al descanso? Cuidado. Esta puede ser muy buena. Sigue avanzando. Abre el juego por la izquierda. Centro, larga y el segundo palo. Aleja el peligro por ahora. Otra oportunidad. Webberton pone las manos y se adueña de la pelota. Buena chance para la contra. Danilo. Marquinhos. Lo tocaron. Es infracción. Hay tiro libre. Tiro libre. Neymar. Se la lleva Neymar. Señoras, señores. Se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre. Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está cero a cero. Van los rezagados. No se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Brasil. Golazo, brazo, 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 brazo. Si alguno todavía dudaba de su talento, acá tiene la respuesta. Es increíble lo que genera, lo que contagia, lo vital que es para este equipo. Por eso la gente lo adora. No pudieron pagarlo nunca, Diego querido. Tremendo esto. Rafinha es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que remataran. Volvemos con el marcador. Uno a cero. No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están uno a cero. Decide abrirla por la derecha. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. No estaba adelantado. Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. ¡Vamos! Pasa el hueco. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Marquinhos. La maneja Danilo. Le pegó lo más. El remate pegó en el palo. Cómo lo perdonaron, eh. Se salvaron. Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. Gabriel Magaláez. Ese gol en los primeros minutos va a afectar el desarrollo del encuentro. Fue un baldazo de agua fría para el rival. La tiene que jugar hacia atrás. Danilo. Danilo. La filtra la carrera. Tira el centro. Cabecea. Puede ser. ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Ya tienen una ventaja de dos goles. Estaba presionado. Giró, enganchó, escapó. Y marcó un verdadero golazo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio. Antes de sacar el remate. Esto está 2 a 0. Y por ahora no hay reacción del rival. El equipo está muy sólido ahora. Manejando a su antojo el ritmo del partido. La abre por el sector derecho. Envío profundo a la carrera. Ya están pensando en cerrar el partido sin mayores sobresaltos. ¿Para qué exponerse ahora, no? Bruno Guimaraes. La juega profunda. Corte crucial para salvar al equipo. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Es una alternativa más que interesante para llegar al gol. Puede serle muy útil al equipo. Y ahora se viene el contragolpe. Quedaron muy expuestos atrás. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Sigue avanzando a pesar de la marca. Gran quite. Trabando con convicción. Se lanzan con todo en la contra. Bruno Guimaraes. Richard Lisson. Linda pelota. Qué bien lo vio. Gran pase a través de la defensa. Ay, 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 ay. Interceptaron justo ese pase al hueco. Me parece que se apuró. Con una pausa podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero. Presionan. Y ya la ganan de nuevo. Qué bien lo vio. Esta es clara. Puede pegarle. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Neymar. Ah, tremendo lo que hizo. Traba, lucha y gana el balón. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Está solo. La controla, saca el remate. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso lo vuelve peligrosísimo. Número 11. Entran. Número 24. Número 25. Número 25. Anuit. 犯 08. Sale el balón y se viene el cambio nomás No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura le va a venir bien al equipo Marquinhos Danilo Brasil sigue ganando por 2 a 0 No sé si hay tiempo para mucho más Fred Es un pase que rompe la defensa Gran centro La saca con los puños Salen de contragolpe Intenta un pase al vacío Se toma la cabeza en el banco El entrenador no lo puede creer Cómo se ha salvado de esta Creyó que de esta No zafaba Fue crucial la intervención de este jugador Llegó a cubrir con lo último Ojo que la defensa está mal parada Se van a jugar 4 minutos de compensación El cartel señala 4 minutos adicionados Fred vuelve a ganarla Richard Lisson A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar en gol Abre la defensa Con un pase entre líneas El pitazo del árbitro Final Impresionante Sensacional Gritan Alientan Es una verdadera fiesta Del fútbol En el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Los hinchas están agradecidos El equipo se brindó Jugó un gol